¡Gracias! Los hermanos en Antoni de Canal 2 nos prestaron dos bailarinas. Ellas son una chiquita y ella es Nayara y bailan guachiturro. A ver si es verdad que los en Antoni me dijeron que es verdad que bailan guachiturro. ¡Andale! Ya no, que la noche la cumplieron levanten los brazos. ¡Luego a chiqui collet 앞! La noche los cumplieron levanten los brazos y repazos. Ll ведь, ll기�an de un paso, d grante yo y llics en ti un pan. ¿ recordes, land qué y llics en ti un pase, para el jego de higiturro en ti un ses. Esta noche la cumplieron levanten los brazos y repazos. Tienes el movimiento, levanten los pases, todo el tiempo nos viene llevando Dígame, 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 dígame un paso, dígame, dígame un paso Dígame, dígame, dígame un paso, dígame para adelante, dígame un paso Sigue, 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 esto no termina acá señores ¡Oye! ¡Oye! Gracias a las chicas No se escucha esos aplausos y no nos retira, ve que nos vamos por eso ¡Vamos! ¡Mamá, eh! ¡Sigue lo que hace el final!